Hasta dentro de dos días, yo este vídeo lo estoy grabando el mismo día que lo voy a grabar Uy, que lo... Padre mía, evidentemente, Robi, evidentemente que estás grabando este vídeo el mismo día que lo vas a grabar Es que no, no, no me cabe otra cosa en la cabeza ¿Cuándo si no lo vas a grabar? Pues el día que lo grabas Muy buenas, Robichurros, y bienvenidos a un nuevo episodio de Robichurros Y va al dos, episodio número... Veintiséis, veintisiete, veintisiete algo No lo sé, no lo sé, no lo sé, no es que nadie me pegue, que nadie me pegue, que nadie me pegue, por Dios En fin, chicos, en el día de hoy lo que voy a hacer es hacer caso de lo que habéis puesto en la encuesta En el episodio de hace... de la semana pasada, en el episodio de la semana pasada En el que os pregunté, hice una encuesta en aquel lado de la pantalla, donde sale el simbolito de la I Puse una encuesta para ver qué hacíamos en el episodio de hoy Y ha ganado con creces minar Así que vamos a ir a minar en el día de hoy, chicos Vamos a intentar pillar un montón de diamantitos, aunque tengo bastantes, pero los voy a gastar ahora Lo vais a ver a continuación, chicos Y antes de continuar voy a dejar otra encuesta ahí mismo, ¿de acuerdo? Para que votéis qué es lo que queréis Una de las opciones que habrá será otra cosa Así que si es otra cosa, ponérmelo en comentarios, ¿de acuerdo? Aún así, aunque votéis lo que votéis, también ponérmelo en comentarios, ¿vale? Si votáis, yo que sé, continuar con la casa Pues votad... Perdón, ponedlo también en comentarios para yo enterarme mucho mejor de que eso se quiere Y, bueno, vamos a ir a por ello, chicos Gracias a vosotros este episodio O sea, este episodio es gracias a vosotros Evidentemente, bueno, como todos realmente O prácticamente todos Y lo que voy a hacer, lo primero de todo que voy a hacer Va a ser una cosa que no os lo esperaréis Nadie, nadie, nadie os lo vais a esperar Porque es algo que no suelo hacer Sí, es algo que no suelo hacer Y es utilizar mis diamantes Sé que tenía madera en el inventario, lo sé Sé que tenía madera, pero es que necesito más madera Porque me voy a hacer una mesita de cafteo aquí Para llevármela aquí Que es que no tiene sentido que tenga que andarme por ahí Haciéndome 20 viajes Vamos a... Uy, compañerido Ven aquí, hombrecillo Vale, perfecto Vamos a hacer unas cuantas cosas La primera de todas es intentar Vamos a intentar sacar el pico de la suerte Vamos a intentar sacarlos Pero otra de las cosas que voy a hacer Sí, 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 sí Me voy a hacer la armadura, chicos No suelo gastarme los diamantes en armadura de diamante ¿Por qué? Pues porque normalmente me muero Y acabo perdiendo toda la armadura Y es en plan, pues Robby, pues... Pues ¿para qué te haces armadura si la vas a perder? Bueno, pues esta vez me apetecía, ¿vale? Y rompibilidad Eficiencia y eficiencia No, hay eficiencia 4 Voy a hacer una cosa Me la voy a jugar Tengo aquí eficiencia 3, ¿vale? Tengo aquí eficiencia 3 Voy a ver... No sé si se puede Eficiencia 4 Vale Eficiencia 4 y rompibilidad Vale Not bad, not bad Me acabo de dejar aquí la pila de niveles Cosa mala Y yo creo que vamos a... Vamos a continuar entonces con el pico Que tenía de... De hierro Que es pico de... Pico con fortuna también Voy a hacer una última prueba Voy a hacer una última prueba Eficiencia y rompibilidad No, vale Este lo voy a dejar en casita En fin Bueno, chicos Ponedme en comentarios, ¿vale? Ponedme en comentarios ¿Cuántos minutos creéis que voy a tardar En encontrar diamantes? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? 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 ¿Venga? Ponelo, ponelo... Ahora, ahora en plan En plan, Robby, vas a encontrar diamantes En el minuto 7 Tenemos aquí estas Que son más anchas Pero no más grandes Vamos a ir a esta Que es un poquito aquí Como grandota Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Que he caído He caído donde no debía A ver Oh, 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 chaval Oh, oh, oh Vale Es bastante fuerte hotel No sé cuánto hierro me queda No tengo ni idea Ostras, pero esto pica hierro Pica hierro que es una delicia, eh Pica hierro que es una delicia Vale, como he dicho Como vamos a ir de... De exploración, chicos Vamos a ir de minar Perdón, no de exploración Porque explorar Yo lo llamo lo de arriba No sé si Hay gente que lo llama también Exploración esto Pero bueno, no... En mi caso es... Es, eh, minar Y realmente Realmente, realmente Vale, bien, bien Espérate, espérate, espérate Pico de la suerte Mini pico de la suerte Ya que estamos con el mini pico de la suerte Pues vamos a pillar Un poquito de carbón ahí extra Que necesito bastante... ¿Qué hay aquí? Uy, parece que había un agujero por ahí Un poco raro, pero bueno Eh... No os olvidéis, chicos De botar lo que os he dicho, ¿vale? De botar, utilizar la encuesta Que os he puesto Que me encanta que las utilicéis Porque... Me ha sorprendido, eh Me ha sorprendido No pensé que tanta gente Las iba a utilizar Pero bueno Para el siguiente capítulo No lo voy a grabar Hasta dentro de dos días Yo este vídeo Lo estoy grabando El mismo día que lo voy a grabar Uy, que lo... Madre mía Evidentemente, Robi Evidentemente Que estás grabando este vídeo El mismo día que lo vas a grabar Es que no... No me cabe otra cosa en la cabeza ¿Cuándo? Si no lo vas a grabar Pues el día que lo grabas Eh... Evidentemente En fin Lo que quería decir, chicos Es que... Madre mía Madre mía Se me va la pinza, eh Se me va la pinza cosa mala Bueno, lo que decía Que... ¿Qué estaba diciendo? No lo sé Ah, que este vídeo Lo voy a subir El mismo día que lo estoy grabando Por lo tanto Voy a estar atento A los comentarios Muy, muy atento hoy Porque mañana o pasado Voy a grabar El siguiente, ¿vale? Y va a ser Lo que vosotros pongáis En comentarios En comentarios Bueno, en comentarios Y en... Eh... No, no, no Robi, no hagas eso Te desgastas el pico de la suerte Muchacho Va a ser el... Lo que digáis vosotros En comentarios Y en la encuesta, ¿vale? Bueno, vamos a ir para abajo Yo creo que voy a tirar por aquí Que es la parte yo creo que más Casi se me va a salir Vale, perfecto Es la parte más Un, 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 un Ojo, 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 ojo Espérate Espérate que me la estoy jugando un poquito Y no me gustaría jugármela mucho Vale, por aquí parece que no hay mucho Me meto aquí Tiro por aquí, para abajo Vale, no hay nada No hay nada así que pueda Sea peligroso Vale, vale, vale Uy, uy, uy Cuidado, compañero Va a ser lo que vosotros digáis Siempre me lío un montón al hablar No sé muy bien por qué Por qué me dedico a ser youtuber Si luego no sé ni hablar En fin Ok Uy, uy, uy Espérate, espérate Espérate Capa 22 Ostras Capa 19 Vale, escucho agua Hay mina, hay mina, hay mina Hay mina, hay mina Vale, no Por aquí no hay mina de momento Bien, vale Ahí estamos Perfecto Tenemos mina, chicos Perfecto A ver, espera Te vamos a poner aquí En el ¿Qué se ha quemado? Yo quiero quemarse algo Ah, vale, claro Que ha llegado el bloquecito Hasta ahí Hasta la Hasta la lava ¡Oh! ¡Dios! ¡Diamantes! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Así de punca! ¡A pinche en plompa! Madre mía, chaval Madre mía, chaval Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto A ver, no tienen peligro estos diamantes Vale, de momento Toma 6 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nueve! Ojo que de momento Los 3 Que he utilizado el máximo de la eficiencia Ya sabéis la eficiencia Es, perdón Fortuna Fortuna 2 1 más otros 2 El máximo es 3 Se supone Vale, 1 2 Otros 2 Otros 2 Y otros 2 20 diamantes Llevo 8 minutos de vídeo 8 minutos de vídeo Y ya tengo 20 diamantes No sé qué opina usted Señor unicornio Que acaba de aparecer usted en el vídeo Yo creo que esto ya se merece un me gusta ¿No? Esto creo que ya se merece un pedazo de me gusta Porque ya 20 diamantes En 8 minutos de vídeo Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Muy bien Me gusta, me gusta Ahora pigo aquí y aparecen más diamantes Y ya es en plan La clave de las claves De hecho voy a hacerlo A ver Capa 11 Nunca suelo hacer esto De hecho sobre todo cuando tengo Cuando tengo una mina Donde minar No suelo hacer esto Pero Me da buenas sensaciones este túnel Me da buenas sensaciones este túnel Aunque no creo que vaya a ningún sitio este túnel Vamos, vamos Vale, capa 9 Es capa muy buena Lápiz No necesito lápiz Porque tengo un montón Pero bueno Da mucha experiencia Que lo necesitaré para Seguir Con mis encantamientos preciosos Espero no caerme Espero no caerme Oye, oye, oye Venga, va, va Venga, Roby 10 bloques más Y encuentro diamantes Venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y después esto va a haber diamantes Después de esto Después de esto era Es que empecé a contar mal No sé ¿Dónde va a haber diamantes? ¿Dónde hay diamantes? ¿Dónde hay diamantes? ¿Dónde hay diamantes? Vale, está claro que no va a haber diamantes ¿Verdad? Vale Oye, hay una Hay una Robin por aquí en algún sitio, ¿no? Lo estoy viendo en el minimapa Hay una mina en mí Cuando eches a volar Y tal vez añores tu dulce hogar Esto es de Toy Story, ¿eh? Me imagino que fuera de España sea de otra manera la canción Pero en España al menos es así Oye, esta mina capa 21 Si bajase un poco Uh, 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 uh Bien dicho, bien dicho, Robin Bien dicho, Robin Ojo, ¿eh? Ojo, capa 18 Vale, vale Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando Sigue bajando, sigue bajando Venga, capa 17 Capa 17 Y tenemos aquí como una especie de rabino o algo así ¡Wow, wow, wow, wow! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Con mucho hierro, con mucho oro, perdón Vale, vamos a pillar esto Ya que estamos aquí Lo pillamos ¿Por qué no me lo he dado? ¿Me ha dado el primero? Sí, sí, me lo he dado, sí, me lo he dado Oye, ahí me deja el cubo en casa, tío Siempre me olvido del cubo, ¿eh? Siempre me olvido del cubo Me olvubo Me olvubo Me olvubo Vale, una esmeraldita Una esmeraldita ¡Ay, qué rica! Vale, ¿o cuánto me ha dado? Me ha dado dos Perfecto, perfecto Dos esmeralditas Oye, eh, eh ¡Oh, oh, 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 oh! Perfecto 21 diamantes 23 me ha dado dos Vamos a quitar esto Vamos a poner esto para que se vea 26 Sí, señor, sí, señor, sí, señor Baby Vamos a abrir un poco aquí Que siempre hay veces que se nos esconde un diamante Pero parece ser que este no es el caso No es el caso Bien, 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 Robi He improvisado He encontrado un túnel justo encima de mi cabeza Yo he improvisado cosa mala, ¿eh? A ver, atención Cuidado, ¿eh? Que no haya bichos Que todavía me la lían Todavía me la lían O sea, ya perder 30 diamantes Mi armadura de diamante encantada Y toda la pesca ya sería como que demasiado ¿No, chicos? Ya sería como que demasiado Vale, por ahí sigue la mina La estoy viendo por ahí Aquí parece que no hay nada No hay nada por ahí Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, Robi Muy bien ¡Uy! He oído el esqueleto He oído un esqueleto Ah, he entrado por aquí, ¿no? Yo creo Uy, no lo sé Ahora no lo sé Ojo, que he oído un esqueleto Vale, ahí hay oro Que no me la voy a jugar Para ir a por ese oro Que está ahí en mitad Ya buscaré más oros por ahí En mejor posición Vale, por aquí nada Por aquí parece que tampoco Vale, no pasa nada Ha ido bien, ¿eh? Ha ido bien Eh, está encrucijada por aquí Me ha valido Me ha valido Verga, que diría Se dice en México, ¿no? Ja, ja Eh, me ha valido Diez diamantes De momento Vale Ojo Ojo que tenemos cofre No Vale, una etiqueta Bien, 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 bien Etiqueta, 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 etiqueta Etiqueta Vamos a llevar a las semillas Para algún día Haré un huerto Algún día en mi vida Haré un huertito Os lo prometo Vamos a quitar esto Uy, yo aquí ya he estado ¿Por qué tiene? ¿Y esa antorcha? Lol Os juro que yo aquí no he estado, ¿eh? O sea, este cofre Estaría Estaría utilizado He estado aquí ya Ah, no Que lo he puesto yo desde atrás Claro, claro Lo he puesto yo desde atrás Uy, me estaba rayando, tío En plan Yo aquí no he estado nunca Os lo puedo jurar De verdad Vale, vale Por aquí Por aquí no hay nada Uy, casi me caigo En un agujero, tío Casi me caigo En un agujero Vale, a ver Por aquí Hola, diamantitos Busco diamantes ¿Estáis por aquí, diamantes? Uy, estas cubas Son enormes, ¿eh? Me gustan un montón, ¿eh? Me gustan, me gustan, me gustan Vale, por aquí nada ¡Hola! Dentro de un rato Me voy donde empecé, ¿eh? Porque Porque realmente Lo que yo quería Era irme por el otro lado Uy, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Robi, 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 Robi Huye, huye de aquí Huye de aquí Que la lías Huye de aquí Que la lías Vamos a quitar esto así Para que haya No haya corriente Vale, bien Por aquí Perfecto ¡Oh! Compañero, compañero Primer enemigo me encuentro O segundo, o segundo El primero ha sido la arañita, ¿no? Vale, por aquí Leches Por aquí no hay nada Venga, chicos ¡Eh! No lo he dicho, ¿eh? Pero ya sabéis lo que hay que poner en los comentarios Robi, suerte Robi, suerte en comentarios Me he quedado sin la torcha Vale, no pasa nada Ahora tengo cuatro aquí Y voy a poner esto aquí Voy a hacer No, voy a hacer primero palos Palos, 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 palos Me hago unos cuantos palos Me pongo esto aquí así Y tengo 32 antorchas Más que de nuestras cuatro Son 36 antorchas Perfecto Otro aquí ¡No! ¡No, no, no! Que son de veneno ¡Son venenosas! ¡Son venenosas! ¡Son venenosas! Vale, uf, chaval Vale, rápido, rápido, rápido Por la antorcha Vale, perfecto ¡Uy, uy, 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 uy! Me la he puesto fuera Ahí está, ahí está, ahí está Vale, nos tienen capa 16 Capa casi de diamantes Bien, bien, bien Experiencia Muy bien Vale, yo creo que Yo creo que Me voy a marchar a donde estaba Hay un esqueleto detrás de mí ¡Sí, lo sé! He visto el esqueleto Lo he visto Voy a ir a poner la... ¡Oh, oh, oh! Esqueleto y zombie Vale ¿Se pegan entre ellos? ¿No se pegan entre ellos? ¿No quieren? Eh, eh, compañero Oye, eh, eh No te columpies ¡Muere, pendejo! ¡Muere, pendejo! ¡Oh, chaval! Me llamaban el killer Cuidado Que hay otro esqueleto aquí ¿Dónde vas, pendejillo? ¡Bien, sí, señor! Vale, por allí ya he estado Capa 17 Se me acaban las capas de diamante Se me acaba por aquí Por aquí es por donde he llegado Vale, perfecto Creo que esto ya lo tengo Más o menos mirado Me voy a ir al waypoint de antes Al túnel este Y vamos a seguir por donde yo estaba Por donde inicialmente estaba Perfecto Túnel Por aquí Bien, bien Bueno, eh, de momento He improvisado No era por donde yo quería Porque realmente ha sido casualidad De verlo en el mapa Y... Y no ha ido mal No ha ido mal Llevamos 16 minutos de vídeo Bien Está bien de duración Perfecto Y vamos a tirar He venido por aquí Aquí había diamantes, ¿no? Sí, por aquí había diamantes Perfecto 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 Cuidado Ah, mira Por aquí es mi agujero de caída Y vamos a ir por aquí Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Esto fuera 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 Por ahí hay camino Parece que hay camino A ver Parece que hay camino Es que me gustan estos caminitos Porque suele haber diamantes, ¿eh? Suele haber diamantes en estos caminitos Me gustan Se me está poniendo el pelo En mitad de la cara Y me está rayando la vida Vale Vale, pues no No hay camino No, de hecho justo Ahí acaba A ver Sí No, ahí no hay camino Vale No hay camino Caminante No hay camino No se hace camino al andar Ok Vamos entonces Vamos a picar esto Me lo llevo ¿Por qué? Porque hay mucha experiencia Está muy bien de experiencia Esto me lo llevo también Porque no sé cuánto me queda Bien, bien, bien Bien, bien, bien Oye, os gustan los episodios de De minar, ¿no? Porque realmente Tenía muchísimos votos, ¿eh? Muchos, muchos votos Tenía esto Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vamos a quitar lo de aquí arriba Que lo necesito Yo pensé que no iba a tener tantos votos El episodio de O sea, la propuesta de minar Que hice en la encuesta del De hace un par de vídeos Porque no fue en el último vídeo Fue hace un par de vídeos Vamos a quitar todo esto Porque no me apetece caerme en la lava Y tenía No me acuerdo el porcentaje Pero bastante alto, ¿eh? Bastante alto era el porcentaje de De votos Uh, pensé que se me iba a caer todo Vale, vamos a seguir avanzando por aquí Oye, me queda muy poco pico de la suerte ¡Wow! No lo estaba viendo Estaba mirando a la pared En vez del fondo, evidentemente Porque con tanta lava Aquí me daba todo el miedo, tío Me daba todo el miedo Liar de un momento Vamos a abrir aquí Que tengo miedo Vale, no hay lava, ¿no? Vale, parece que no hay problema Tengo 30 Y 3, 33 Vamos a romper aquí Y 1, 34 Y otros 3, 37 Y otros 3, 40 Oye, llegaremos al stack de diamantes Quiero un stack, tío Quiero un stack ¿Cómo has ponido por aquí? Vale, pero aquí no hay nada Pensé que por aquí me hubiera encontrado todo diamante Estamos en capa 12 Capa muy buena Capa, capa cojonuti Que dirían los italianis ¡Coconuti! ¡Capa cojonuti! Con pizza y paninis ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Se me va la pinza a veces, ¿eh? Ya lo sabéis Ya lo sabéis que es ¡Ojo, ojo, 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 ojo! No me fío yo No me fío yo un pelo de esto Pero nada Iba a pillar Iba a pillar ese oro Pero es que Bueno, lo que puedo hacer es Tapar esto A ver, vamos a taparlo Sí, vamos a taparlo Porque no No me gusta nada No me gusta nada Este riachuelo de lava No me gusta Un pelo, chaval ¡Fuera lava! ¡Pírate! ¡Pírate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fush! Escupo la lava ¡Tú! ¡Tú! Oye, si dan tus cupitajos a la lava Sale obsidiana ¡Ja, ja! Estaría guay, ¿eh? O sea Cuando he dicho que se me va la pinza No es broma, chicos Lo acabáis de notar, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el oro? Aquí Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Se me va mucho la pinza Pero mucho, mucho, tío O sea Escupir a la lava Sale obsidiana Vaya, te la menos mal Que algunos de vosotros me queréis, ¿eh? Menos mal Porque es que si no Vale, por aquí de momento No parece que haya nada Está subiendo todo esto mucho Pero bueno Vamos a tirar un poquito para arriba Porque mina que sube ¡Puede que baje! ¡Cuidado! ¡Madre mía! De repente tres enemigos ¡En un momento! ¡Madre mía! ¡Que me metes la flecha en el ojo! ¡Fuera! Menos mal que he quitado la lava ¡Tío! ¡Madre mía! Leches me estaba pegando este hombre Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Fuera! ¡Fuera! Estoy tontísimo, ¿eh? Vale Voy a bajar un poco el sonido Me estoy dando Absolutamente Sordiciego, ¿eh? Eh, sonido ¡Oh, lo tengo súper alto! Vale, perfecto ¡Ay, Dios! Vale, 40 diamantes, chicos Robis suerte en comentarios Ya lo sabéis Ya lo he dicho Y es que no hace falta ni que lo diga Ya lo ponéis vosotros Vale, tengo aquí A un enderman Tengo aquí un montón de cosas ¡Una bruja! ¡Has fallado, pendeja! ¡Ay, lol! ¡Hay muchos bichos! Vale, mate ¡Hay un creeper! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¡Por Dios! ¡Ya sé! ¡Por... ¡Ah! ¡Lolozo! No quieres explotar, ¿eh, pendejo? Vale, explotó O sea, explotó Le he matado yo Vale, ahí estamos ¡Oh, Dios mío! ¡Qué estrés en un momento, ¿no? ¡Qué estrés en un momento, muchacho! Vale, vamos a poner aquí Una antorchi Y vamos a matar a este enderman Que tengo... Tengo armadura de diamante Y no me hace absolutamente nada, chaval Y no me da nada Pero ¿cómo se puede ser tan egoísta? En fin, bueno Bueno, ya no ¡Joder, qué grito ha pegado el hombrecillo este! ¡Dios de mi vida! ¡Uf! Ok, ok, ok No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡Ay, Dios mío! Será por carbón aquí, ¿eh? ¿Cuánto tengo? Un destaque y medio Un poquito más Vale, vamos a ir primero por aquí, ¿vale? ¡Oh! Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo, pendejo, pendejo Vale, ya está Se había quedado un poco tonto ahí Vale, ojo, espérate Voy a poner aquí Vamos a modificar el waypoint de antes Vamos a poner waypoints Y vamos a eliminar el del túnel Porque no tiene mucho sentido Mantener el waypoint del túnel Y vamos a hacer uno aquí Que es sala Vamos a poner una sala aquí Para volver después Porque si no, nos podemos morir por aquí ¿Cuánto llevamos? 21 minutos, ¿eh? Ojo que llevamos 21 minutos, ¿eh? El episodio empieza a llegar a su fin Porque llevamos mucho tiempo ya, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Vale, por aquí Fuera, fuera, fuera La lava Fuera la lava Vale, se nos acaba de quedar todo esto a oscuritas No pasa nada Capa 24 Uy, no Esta capa está muy alta, ¿eh? No, no, no ¡Uy! Otra rabín Y esta rabín no la he utilizado yo, ¿eh? Esta rabín no la conocía yo, ¿eh? Esta rabín es que es interna, ¿vale? Es una rabín interna Vale, vamos a volver a la sala Vamos a volver a la sala Volvemos a la sala Que de momento Esta rabín la dejamos para un futuro, ¿vale? Para un futuro Y bajamos por aquí Porque capa 28 Vale, bajamos 25 Bien, 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 bien Estoy bajando por donde debo, ¿verdad? Sí, vamos a ir por aquí No sé por qué Hoy me está tirando más Ir primero por las izquierdas Vale ¡Esmeraldita! Bien, bien, bien Menos mal que no acabo el episodio Menos mal que no termine el episodio Porque esta esmeraldita Bien, acabo Eso es un creeper, ¿no? Que se está quemando ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre pringao! Básicamente Vale, quitamos todo esto Ponemos esto aquí Y le damos aquí Con el pico de la... La suerte me ha dado uno solo ¡Qué mala gente, tío! ¿En serio, bro? ¿Por qué me haces esto? Vale, a ver Ojo Un momento Eh Fuera 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 Fuera, creo que hay otro No, hay un ¡Oh! Se pegan, se pegan, se pegan Vale, perfecto Me gusta ¡Muere! ¡Uh, chaval! Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Oye, oye! ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Me estáis poniendo a prueba o qué? ¿Me estáis poniendo a prueba mi armadura? Mi armadura es la caña, chaval ¡Ojo, cuidado que explota! ¡Ojo, cuidado que explota! ¡Pilla! ¡Explota! ¿No quiere explotar, muchacho? Vale, exploto, exploto, exploto Vale ¡Madre mía! Me parece que estaba poniendo Como a prueba mi super armadura Aquí la gente, ¿eh? Porque, madre mía Madre mía La que me estaban haciendo Vale, por aquí parece que no hay nada Por aquí parece que no hay nada Por aquí no hay nada ¿Se acaba? Eh, hola ¡Holi! ¡Oh! ¡Ostras! Ese estaba muy escondido, ¿eh? Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Tres! ¿No hay más? ¿En serio, tío? Oye, no me seas triste, tío No me seas triste No, pues no hay más ¡Ja, ja! No hay ninguno más alrededor Vale, 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 vale Vale, perfecto ¡Joder! ¿Para qué he bajado aquí, tío? ¿Por un diamante? Bueno, por tres realmente Cuarenta y tres No voy a llegar al stack, ¿eh? No voy a llegar al stack de diamantes ¡Qué pena, tío! No sé cuánto es el récord, ¿eh? Lo tengo que, lo tengo que revisar Bueno, o me lo podéis decir vosotros En comentarios Si os acordáis de cuál es el récord Vale, por aquí ya he estado Esto ya lo he visto todo, ¿eh? Esto ya lo he visto todo, ¿eh? No sé La sala por dónde era Vale, esta parte no la he explorado La parte de este lado Vale, ¡oli! ¡Oli, caracoli! ¡Oh! ¡Ah, la revin de antes, ¿no? ¡Venga, sin antorchas! ¡Me he quedado sin antorchas! ¡No tengo más antorchas! ¡No tengo más antorchas! ¡No, no! ¡Wey! ¡Caches ya la más alá, pero! ¡Qué locura! ¡Dios! ¡Wow! ¡Madre de mi vida! ¿Pero por qué os ponéis tan agresivos conmigo? Si sois buena gente Yo os quiero mucho Vale, antorchas, rápido, rápido, rápido Necesito alguna Madre mía, cómo estoy ahora mismo de... De flechas, tío Fijaos, estoy hecho pena Vale, aquí baja, aquí baja, aquí baja Aquí baja, aquí baja ¿Y por aquí a dónde va? Por aquí no va a ningún sitio, ¿no? Vale, aquí no hay nada Perfecto, venga Eh... Última cubita que miro, ¿eh? Último hueco de cueva que miro Vale, vamos, chaval Por aquí ya he estado, ¿verdad? Creo que por aquí ya he estado No, por aquí no Por allá atrás había... Habían torches Pero por aquí no... Por aquí no hay nada ¡Oh! No, tío No voy a llegar a mi récord Mi récord Quiero un récord nuevo No, y aquí tampoco hay nada ¡No! Y no puedo subir ¡Y no puedo subir! ¡No, no, 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 no! Vale, odio hacer esto, chicos Odio el agua, de verdad ¡Ah! El agua para el mar, no para las cuevas El agua es del mar, no de las cuevas Vale Último... Este es el último hueco que voy a mirar, ¿eh? Vale, último hueco Último hueco Y no hay nada en este hueco, ¿verdad? ¡Qué pena, muchacho! No voy a poder llegar a mi récord No, por aquí tampoco hay nada Vale, aquí Vamos a ver Ponerme aquí Esto es lo último, ¿eh? Esta es la última cueva que había dicho que iba a mirar, ¿eh? El último hueco... ¡Oh! ¡Chaval! ¡Sí, señor! Menos mal que me he metido aquí Menos mal que me he metido aquí Menos mal... No tengo... Me he vuelto a quedar sin antorchas, tío Vale, ojo Que si se da bien Si el pico de la suerte se porta bien Puede que... Haga el stack, ¿eh? Puede... Vale, justo estaba por este lado Perfecto Vale, vale, vale Atención, 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 atención Vale 45 46 No, portate bien Vale 49 51 54 ¡No! ¡No hay más diamante! ¡No hay más diamante! ¡No hay más diamante! ¡Diamante! ¡Diamante! Vale, no hay más, chicos Bueno, lo prometido es deuda Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos Que dejéis muchos me gustas Para más vídeos de Minecraft En el canal Madre mía Si es que será por diamantes En la serie de supervivencia Que suerte tengo Y gracias al pico de la suerte Que me hace conseguir Un montón de diamantes Uno para zonarme Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!